Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Sin sintiencia, no. Yo no me voy a conformar con que el dictamen haga referencia a las iniciativas que he presentado. El día de hoy tendríamos la oportunidad de realizar un esfuerzo compasivo y asumir la responsabilidad humana con el resto de las especies. Dar respaldo y reconocimiento al esfuerzo de los defensores genuinos de los derechos de los animales que han trabajado décadas, que han mantenido la bandera en alto, implica medidas radicales, no medidas timoratas como las que se están planteando el día de hoy. Y dedico esta intervención a una legisladora jalisciense, la primera que logró un reglamento municipal en esta materia, Dolores Guzmán. Estamos en el límite en esta iniciativa de caer en el engaño, de hacer pirotecnia legislativa, de traicionar a los genuinos defensores de los derechos de los animales. Al aprobarse esta reforma constitucional, lo que va a pasar es que para obtener la intervención del Poder Judicial o de una autoridad administrativa, a efecto de cumplir con nuestra responsabilidad humana con los animales, en un municipio tendrá que haber un reglamento, en un estado, una ley, en el país, una legislación específica para cada uno de los problemas que tienen que ver con la situación de los animales domésticos, de compañía, ferales, en estado natural, en peligro de extinción o de consumo humano. ¿Cuándo vamos a tener ese conjunto de normas? ¿Qué va a pasar mientras abusos a los animales en los rastros? ¿Va a suceder que vamos a ver más videos como los que recientemente circularon en redes sociales donde se lastima a gatos, donde se lastima a perros, donde se afecta la dignidad animal? ¿Cuándo vamos a tener ese conjunto de leyes sin sintiencia la dignidad de los animales está postergada y la responsabilidad humana con ellos está cancelada? Necesitamos un principio en la Constitución que refiera a la sintiencia de tal manera que ante cualquier suceso se pueda acudir al amparo de la justicia federal. Estamos regresándonos 20 años en la lucha a favor de los derechos de los animales. A partir de un principio legislativo se podría crear el conjunto de normas que los animales de nuestro país requieren. Compañeras, compañeros, yo les pido su voto para que reflexivamente este dictamen regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales y podamos estar a la altura de las exigencias. Los conceptos bajo los que se ha venido trabajando este tema consideran a los animales cosas. Los animales son seres sintientes y yo los quiero invitar a defenderlos dignamente. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.